Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy El mensaje de Arturo Vidal a James Rodríguez a poco de enfrentar a la selección peruana James Rodríguez comandaría el ataque de Colombia para el amistoso contra la selección peruana Miren el video A pocos días de que la selección peruana se enfrente a Colombia en un nuevo amistoso Arturo Vidal aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a su ex compañero en Bayern Múnich, James Rodríguez Que aún no define su futuro tras culminar su contrato con el cuadro alemán Con James, estamos hablando Está concentrado y con ganas de levantar la Copa América Ojalá pueda jugar conmigo risas Me encantaría que vaya a Barcelona, pero él tiene que tomar la mejor decisión Es un extraordinario futbolistas, dijo Arturo Vidal en Fox Sports James Rodríguez comandaría el ataque de la selección de Colombia para el duelo amistoso ante la selección peruana El duelo se desarrollará este domingo, en el Estadio Monumental, que lucirá repleto de hinchas de la bicolor Es preciso señalar que James Rodríguez no fue titular en el último choque que protagonizó Colombia previo a su participación en la Copa América Brasil 2019 El crack cafetero ingresó en el segundo tiempo, luego de superar una lesión Por otro lado, la selección peruana continúa con sus entrenamientos en la Virena Ricardo Gareca haría algunas modificaciones para enfrentar a Colombia Anderson Santamaría y Alexander Callens comandaría la defensa ¡Gracias! ¡Gracias!